Música de volverte a probar carita de inocente pero nada obediente sé que tienes en mente y entre tanto ruido quiero aceptar no sé cómo llegué a ti a ti cuando me volví una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca adrenalina que coloca y desenfoca vibra deliciosa pasando la nota de boca en boca una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca adrenalina que coloca y desenfoca vibra deliciosa pasando la nota de boca en boca El piso me da vuelta Y estoy viendo violeta Ya estoy en la segunda vuelta Y mis sentidos van a explotar No sé cómo llegué a ti Adicto me volví Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina te coloca y desenfoca Vida deliciosa Pasando la nota De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina te coloca y desenfoca Vida deliciosa Pasando la nota De boca en boca Make me feel good Oh how you make me feel Make me feel good Oh how you make me feel Make me feel Make me feel good Make me feel good Make me feel good Make me feel good Baby set me free Come and fly with me Come and fly with me Me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina te coloca y desenfoca Vida deliciosa Pasando la nota De boca en boca Make me feel good Oh how you make me feel Make me feel Oh how you 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 make me feel Gracias.